Estamos llevando a cabo nosotros los recorridos durante las 24 horas. Hasta el momento no tenemos nosotros ninguna información de que haya grupos que estén ahí patrullando, vamos a llamarle así. Y como ustedes han apreciado, hemos tenido nosotros confrontaciones con estos grupos en su momento. Donde ha habido agresiones armadas, donde hemos tenido que responder. Tal es el caso de hace un mes el que elite y hace como 3, 4 meses que ahí por el lado de Villa Unión, donde se llevó a cabo aseguramientos de armamento y de un vehículo asegurado. Como había comentado, durante hace 15 días hubo una confrontación de grupos delictivos, ¿verdad? Para el control de las áreas de narcomenudencia en las áreas urbanas. Esto generó un incremento de violencia, cuyos resultados aquí están presentes. Vuelvo a repetir, la ciudadanía que se dedica a actividades lícitas legales no tiene por qué preocuparse. Todas estas situaciones que están ocurriendo normalmente son entre personas que se dedican de alguna forma a alguna actividad indebida. Gracias. Gracias. Gracias.